Bueno, vivo en Perú hace dos años, pero cuando venía de viaje siempre visitaba el Perú y siempre venía Renuevate con Miraflores con Julio cuando no era aquí, era allá en la calle del Larco. Me entusiasmaba, me enamoraba pararme en la mañana los domingos para venir a bailar porque es algo físico que uno, el cuerpo lo necesita y es saludable. Ya vengo a unos seis meses y ya acaba Renuevate con Miraflores, la pasamos de la noche de la mañana hasta las doce de la mañana. A la noche lo que puede hacer la gente es venir a hacer ejercicio que está en la parte de atrás, a partir de las nueve de la mañana están los profesores enseñando aeróbicos, lo cual va a pasar súper chévere. Hace cinco años ya cumplió Renuevate desde que se inició. Acá en las actividades que se realizan, esa parte del baile, tenemos Tai Chi en la mañana, a las ocho de la mañana. Yo muy bien, porque yo hago Tai Chi en Reducto en cualquier lado. Los invito todos los domingos de 9 a 12 del mediodía a todas estas actividades que son saludables, es por ti, es tu cuerpo, lo necesitas y te vas a divertir muchísimo. Vengan y disfruten de Renuevate con Miraflores.